La excelente narradora, ya lo hemos dicho, nacida en San Francisco, en la provincia de Córdoba. Fue becada por la Fundación Antorcha para realizar en Italia una especialización en narración teatral. Como dramaturga recibió la distinción Teatro del Mundo de la Universidad de Buenos Aires por maní con chocolate y hasta que me llames. Fue nominada a los premios Clarín y Hace por Emma Bovary. Ha sido distinguida por la Fundación Conex por su trayectoria y podríamos hablar toda la tarde. Pero, Ana María, buenas tardes. Buenas tardes, Ronnie. ¿Cómo andas bien? Bien, un placer estar aquí. Bueno, yo te digo sinceramente, soy un admirador de tu narración. Soy un admirador de tu observación y fundamentalmente de los tiempos que vas marcando, porque da la sensación, como decía el elogiado y obviamente admirado Pablo Neruda, sos dueña de preciosos brillantes, de diademas, de diamantes, que son las palabras. Y esas palabras, y vanadas una tras otra, que en definitiva hacen al idioma, en la expresión de Ana María de Bobo, se lucen de una manera impresionante. Vamos al detalle. Contándote algo, por ejemplo. Bueno, en mi novela Rosas Colombianas justamente hablé de mi encuentro con una tía andaluza que no conocía, una prima hermana de mi madre, y vi en ese pueblo al que mi abuelo no pudo regresar, con el tesoro, con los diamantes, con los rubíes, con el lenguaje. Decía mi tía coplas a través de sus rejas. Voy a compartir algunas. Decía en sus coplas, por ejemplo, a una niña picaresca que se acercaba a su reja, la casadera, entre un pintor o convento, para reparar sus pinturas. Se desnudo una tarde, ante una monja madura. Ella le echó diciendo, cóbrase sus cortaduras. Copla, que parece digna de la lucha de clases. Señorito Galpasá, no nos dice buenos días, si tu caballo cojeara, o tu gallo cantaría. Copla, que parece digna del segundo galán de una trinovela. ¿Cómo has tenido valor, Catalina María Marquí, de casarte con Juan Lucas, estando en el mundo yo? Copla me enseñó mi tía Nica para decirle a un invitado cuando viene a tu casa a almorzar y luego le sirves tú un tabaco. Y entonces él toma el cigarrito y cuando se retira directamente al servicio y bien cierra la puerta, tú le dices, cuando vayas a cagar, lleva un pitillo encendido. Fumarás y cagarás y estarás entretenido. Muchas, muchas, muchas coplas aprendí con ella, por eso que hablarla tres veces más es lo que cuento en la novela. Y también aprendí de ellas oraciones que me envió a mi madre y a mi tía soltera que me están escuchando en este momento. Las aprendí de memoria y quiero compartirlas. Oración para decir cada mañana al despertarse y bien se abren las ventanas y entra la luz. Bendita sea la luz del día y el Señor que nos la envía. Gracias te doy tu merced, que tan grande es tu poder que me has dejado amanecer. Tú y la luz del Espíritu Santo, cobrirme con vuestro manto. Tenidad, tenidad, tenidad. Y por la noche, con el camisón puesto, otra vez la señal de la cruz. Y tú dices, con Dios me acuesto, con Dios me levanto. Con la Virgen María y el Espíritu Santo. Cuatro esquinitas tiene mi cama. Cuatro ángeles me acompañan. En el medio está la Virgen diciendo, duerme, reposa. Y no tengas miedo, oye, de ninguna mala cosa. De ninguna mala cosa. De ninguna mala cosa. Y el día siguiente, otra vez al despertar, tú abres la ventana y le dices a la luz del cielo, bendita sea la luz del día y el Señor que me la envía. Gracias te doy tu merced. Que mira, es tan grande tu poder que me has dejado otra vez. Otra vez amanecer tú y la luz del Espíritu Santo. Cubridme con vuestro manto, tenidad, tenidad, tenidad. Y por las cuatro veces que fui a verla, y por todo lo que aprendí a mi hija María que me soñaba, también durante el día que dijo, crece en una ofensa. Que digo, vive, sueña, reposa. Y no tengas miedo, oye, de ninguna mala cosa. De ninguna mala cosa. De ninguna mala cosa. Bien, qué lindo. Va a ser una obra de bien junto a la Universidad del siglo XXI, a las 21, relatos nuevas y viejas historias. Voy a contar de nuevo esta oración para el público que vaya mañana. Y con este libro, Rosas Colombianas, qué lindo título. ¿Y son varias historias estas? Son tres historias. Las Rosas Colombianas las conocí viendo la telenovela que se llamaba Café con Aroma de Mujer. Y adquirí un vicio muy precioso, que es ir a comprármela cada 15 días al mercado de flores. Rayo Caracol, cuando salió una nota en Clarín sobre esta novela, me sacaron al aire y dio la casualidad que, esa misma tarde, entrevistaban a la primera dama, Lina Moreno de Uribe, que es una filósofa, una mujer muy respetada en Colombia. Y a partir de allí iniciamos un intercambio con ella muy bonito. Me ha mandado información sobre las Rosas Colombianas. Tienen la virtud de que saben abrirse en vez de ser bonitas como las casas de nuestras abuelas, no como los limbollos profesionales de florería, que a veces se desmayan sobre el tallo sin abrirse. Por eso me gustan las Rosas Colombianas, que ahora también se cultivan muy parecidas aquí en la Argentina, a partir de la devaluación, no se pusieron tan caras. Hicieron muy buenas especies en la Argentina, así que voy a comparlas también, las del país. Y me inspiraron para iniciar el relato de esta novela, que está basada en las telenovelas, porque todas las mujeres, por lo menos las de mi generación, nos hemos formado con ese ideal romántico, el de los finales felices para el amor. Y cuando las vicisitudes de la vida hacen que eso se desarme, a veces, o tantas, me gustó apostar en esperanza, dejar que Inés, la narradora de la historia, aunque en su matrimonio se desoje como una rosa madura, insiste en buscar los finales felices. Para leer la historia de Rosas Colombianas de Ana María Bogo. ¿Me relatas algo más, Ana María? Debe, puedo.